Anótalo todo Las cosas se olvidan Si hoy nos asustan Mañana venirás Anótalo todo ¿Quién monta este circo? No sé qué me huelo ¿Qué es que me imagino? Anótalo todo Anota noches, anota días Hoy grandes verdades Mañana son mentiras Anótalo todo ¿Quién monta este circo? Es quien nos insulta Tirando serpentinas Puedo tener parte de culpa Mi vida es algo confusa Podría hacer oídos sordos Pero también Oírlo todo Oírlo todo Si no miro Curre igual Y si me olvido Duele más Puedo tener parte de culpa Mi vida es algo confusa Mi vida es algo confusa Mi vida es algo confusa Podría hacer oídos sordos Pero también Pero también Oírlo todo No me gusta ni Oírlo todo No me gusta No me gusta No me gusta Gracias.